Bienvenidos a esta meditación de gratitud al universo para solicitarle prosperidad y abundancia. Iniciamos cerrando los ojos, concentrando nuestra mente en positividad, elevando nuestra esencia a una alta vibración, que nuestro cuerpo se llene de frecuencia elevada y nos envolvamos de luz. El día de hoy me doy permiso para recibir todo lo bueno, lo maravilloso y espectacular que tiene para mí el universo. Hoy recibo con enorme gratitud todas las bendiciones que tiene para mí y que son para mí elevado bien. Mi frecuencia y vibración se elevan y vibran en lo más alto. Hoy recibo con gratitud infinita la llave que abre todos mis caminos hacia la salud perfecta, hacia el amor, la abundancia, la prosperidad, el éxito, el triunfo, la libertad financiera. Hoy doy gracias a la vida, hoy doy gracias al universo, doy gracias a la luz divina, a la fuente creadora. Hoy manifiesto, afirmo y decreto que mi vibración es la más alta, porque vibra en el amor, en ese amor infinito del universo. La gratitud es mi más alta vibración, donde todas las leyes universales actúan a mi favor, conspiran para mi beneficio, en sincronicidades, en manifestación, para mí y todas las personas involucradas. Hoy tengo sincronización con la vibración del amor, y yo soy un imán para atraer todos los deseos más profundos de mi corazón, sin interferencia, de manera libre, con el poder de mi libre albedrío. Hoy soy amor, y estoy atrayendo el amor. Hoy aquí, y ahora vibro en alto, y atraigo la mejor y más alta vibración, elevando mi ser y mi esencia. Hoy, mi comunicación se expresa, y comunica lo bueno, lo positivo. Con mi palabra, creo y manifiesto, armonía, positividad, abundancia, en mí y en las personas que me rodean, con todas las personas que yo amo, y que se encuentran a la distancia. Hoy, como el universo, expando mi ser, a nuevas oportunidades de crecimiento personal, profesional, en mi casa y hogar, para que lleguen nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevas personas, todo lo que pueda generar, trabajo, labor, y que me haga sentirme feliz. En consecuencia, con las ganancias económicas, superiores a las pensadas. Porque el dinero me ama, y yo lo amo. Soy un imán del dinero. Hoy me doy permiso de recibir, de ver, de sentir, de tocar, todo lo bueno, lo maravilloso, que tiene el universo para mí, en armonía, con todo el mundo, de acuerdo a la voluntad divina, bajo la gracia, y de manera perfecta, doy gracias, gracias universo, hecho, está. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, Gracias por ver el video.